Tajetes erecta, o cempasúchil, por su nombre común, esta flor es una especie vegetal originaria de México, utilizada desde la época prehispánica y hasta la fecha, tanto para fines medicinales como de ornato el día de muertos, es originaria de México y habita en climas cálido, semicálido, seco y templado, en cuanto a sus propiedades y beneficios, es utilizada en padecimientos digestivos con mayor frecuencia para el dolor de estómago en estados como Chiapas, Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz, principalmente para el empacho, diarrea, cólicos y enfermedades de filiación cultural como enfriamiento estomacal, afecciones hepáticas, bilis, vómitos, indigestión, para lavados intestinales y contra parásitos y lombrices, también se utiliza para fiebres en Yucatán, Tabasco, Oaxaca y Veracruz y para la tos en Tabasco y Guerrero y para enfermedades de filiación cultural como espanto, mal de aire y susto en Puebla y Oaxaca. Recapitulando, su indicación más frecuente es para los trastornos digestivos, además que también es recomendada para tratar el catarro, gripe y enfermedades respiratorias y afecciones bruncopulmonares como la bronquitis. Por si fuera poco, se recomienda para desparasitar, combate la inapetencia de los cólicos intestinales, puede llegar a eliminar molestias biliares, también se recomienda como un tónico uterino útil para tratar cólicos menstruales. Es excelente para tratar verrugas, salpullidos, llagas y problemas en la piel como granos. Por último, pero muy importante, puede tratar alteraciones nerviosas como el insomnio, los nervios, el estrés, inclusive controlar los ataques epilépticos. En cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios, se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar también en menores de edad. Y siempre consultar a su profesional de la salud. Y bien amigos, escriban abajo en la caja de comentarios, ¿Qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven? Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.